Positivo es el balance que entrega el gobierno distrital en materia de seguridad durante el desarrollo de alrededor de 30 actividades que se realizaron en el marco del aniversario de Barranca Bermeja. Eduardo Ramírez, secretario del Interior, habló de las unidades tanto de policía como de ejército que estuvieron desplegadas en los eventos. Cerca de 30 eventos que tuvieron la participación de 750 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional y muchos más de nuestras fuerzas militares. El reporte es positivo, barranqueños. Cero casos que hayan necesitado la intervención de nuestras autoridades. Esto gracias, en gran manera, al buen comportamiento de cada uno de los barranqueños y de los miles de visitantes que tuvimos en el marco de nuestras festividades. También tenemos un reporte positivo en el cumplimiento de las diferentes medidas que se han adoptado para garantizar la seguridad en el distrito. Debemos seguir trabajando para fortalecer ese trinomio de trabajo, comunidad, fuerza pública y alcaldía distrital y así vamos a conseguir el distrito que todos nos merecemos. En cuanto a la movilidad vial, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, dio a conocer que no se registraron accidentes donde se presentaran heridos o fallecidos. Felicitó a conductores y motociclistas por su comportamiento en las vías de la ciudad. No hubo novedades para reportar en cuanto a accidentes, lesionados o personas fallecidas. Afortunadamente, el comportamiento dentro de las actividades de la fiesta, estas actividades masivas que hubo, conciertos, desfiles que implicaron cierre de vías, no se presentó ningún inconveniente para lamentar. Felicitar a todas las personas que participaron de estas fiestas, a los conductores, que tuvieron un comportamiento ejemplar, personas que utilizaron el transporte público para desplazarse estas actividades. La verdad, muy agradecido con el comportamiento de los ciudadanos de Barranca Bermeja porque participaron de las fiestas sin ningún tipo de inconveniente. Según las autoridades, más de 20.000 personas asistieron a las actividades en el marco del aniversario de Barranca Bermeja.